Y una vez más, y esto va, para el amigo Israel Díaz, de allá de Río Loslado, Oaxaca. Y así suena, la chilena la danza de los diablos, de allá de Meslatón o Guerrero. Y vamos, vamos, vamos todos a bailar, con la chilena mixteca. ¡Suscríbete al canal! Y también va el saludo, para el amigo Paulina Guerrero, de allá de Tierra Blanquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!